Vamos parando el tiempo cada noche pero vuelve a empezar el cuento de nunca acabar Ve levantando el cuerpo preparado listo ya Esto va de que la vida tan solo da alguna que otra pista artista habrá que caminar Igual que un animal en plena actividad arriba Todos los indicios apuntan a que hay vida en martes Varios estudios descubren reservas después de este lunes de mierda No está mal un titular así para desayunar para empezar a articular palabra despierta ya Suena tu palpitar es buena oportunidad para participar en esta nueva guerra desatada sin avisar Saca la habilidad para pacificar con la sonrisa puesta pues tal vez te cases o te embarques este martes O te marches a otra parte en la que marques tu huella Quizá levantes la moral hasta que saltes a volar igual que antes a lo rayo y centella Y que vengan a dárselas con todo su arsenal de pura falsedad Ya no merece la pena que tú te lo tomes igual de mal Porque sin ansiedad podrás inflarte más del aire de la tierra Más vale que eches agua lo que plantes ya sabes que si no mal crecerá Lo mismo pasa pues antes o después del martes habrá vida si es fría ¡Préndela! ¡Préndela ya! ¡Préndela ya! ¡Préndela ya! ¡Préndela ya! ¡Préndela ya! ¡Préndela ya! Por fin, por fin, navegaría hasta el fin y solo sigo con mi rigor morfisco, sin vigor, hecho una ruina y no sé cómo comenzar. Sé que solo no vendrá el método que me dé todo el gas para arrancar. Mala cara mal, cuerpo mala gana ya y cuervo sobrevolando mi hogar. Debe ser que vuelo desde lejos bien a Ode Moribundo, vaya, yo que no me hundo pensé que lo superaría. Al menos puedo ver el estreno del fin del mundo en este lunes de furia y tu llama ya la funeraria. Más vale que eches agua lo que plantes, ya sabes que si no mal crecerá. Lo mismo pasa pues antes o después, del martes habrá vidas y es fría. ¡Préndela! ¡Préndela ya! ¡Préndela ya! ¡Préndela ya! ¡Préndela ya! Pero todos los indicios apuntan a que... Está aún lejos el apocalipsis, disim disimular que te jodan loca crisis. Si tiemblas como un flan o te sientes un titán, esta tierra gira igual, no es todo tan difícil. Si miras hacia atrás te has sentido ya perdido en el camino recorrido y has seguido aún estando mal herido. Así que sigue este ritmo, se han unido los vecinos, tío. Vive este himno como el signo de que sigues vivo. Dí que sigues vivo. Dí que sí que eres vivo. Dí que sí que eres vivo. Vamos parando el tiempo cada noche, pero vuelve a empezar el cuento de nunca acabar. Relevantando el cuerpo, preparado, listo, ya. Relevantando el cuerpo, preparado, listo, ya. Gracias.